Las municipalidades administran los recursos públicos y desarrollan soluciones a necesidades específicas de las comunidades. Pero la calidad de su trabajo también depende de alguien más. Usted, ella, él. De las personas municipes, de lo que exijamos y aportemos al gobierno local, quienes formamos el municipio de un cantón. Municipalidades de bolsillo. Munícipes y participación ciudadana. Podemos participar vigilando las decisiones y acciones que tomen quienes nos representan en el gobierno local. Por eso, las sesiones del Consejo Municipal son públicas, donde podemos apelar o solicitar la revocatoria de las resoluciones del Consejo cuando las consideremos ilegales o inoportunas. O solicitar que nos expliquen cómo han utilizado los recursos de la municipalidad. O incluso solicitar una audiencia para exponer un tema que sea de interés para el bienestar de la comunidad. Además, hay tres formas para que la ciudadanía participe en las decisiones del gobierno local. Cabildo, plebiscito y referendo. El Cabildo es una reunión abierta en el Consejo Municipal o en los consejos de distrito, en donde se invita a la población para discutir algún tema de interés. Y que de esta forma las personas integrantes de esos órganos tengan mejores elementos de juicio para decidir posteriormente sobre ese asunto. A diferencia del Cabildo, el plebiscito es una consulta popular. La decisión que tomen las personas vecinas sí debe ser acatada por el Consejo Municipal. Por ejemplo, para remover o mantener en el cargo a la persona que ocupa la alcaldía. Y el referendo es una consulta popular que tiene como objetivo que las personas municipios aprueben o no un acuerdo del Consejo Municipal. También podemos proponernos ante el Consejo Municipal para participar en las juntas administrativas de escuelas y colegios, juntas de educación, la Comisión Municipal de Accesibilidad, comités cantonales de deportes, comités cantonales de la persona joven o como representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera. El cantón en donde vivimos es nuestro hogar. Si lo cuidamos, vivimos mejor. Por eso, como municipios, tenemos la obligación de manejar de manera correcta los desechos que generamos en la casa. Mantener limpio y seguro nuestro espacio, incluyendo lotes baldíos. Liberar de obstáculos las aceras frente a las propiedades para que las demás personas puedan transitar sin problema. Pagar los impuestos municipales y servicios municipales que recibimos. Solicitar las licencias necesarias para cualquier negocio que emprenda. Y por supuesto, conocer y elegir bien a las personas que estarán a cargo de administrar estos recursos que nos pertenecen a todas y a todos los habitantes del cantón. Así que en las próximas votaciones municipales, recuerde votar por las personas idóneas para hacerse cargo del gobierno local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!